Sia, te puse allá, te puse allá. Entra, entra allá. Ayuda. La verdad es que me puse nervioso porque me entendí. Entra. Taqueado. No, no, no. Mejor un team. Yo no, un helicóptero. Yo no, un helicóptero. Taqueado. No me quedaba tan... Alquilo bien tan arriba. Oh, nada. Pucheamos. No te voy viendo. Se puchea. Pucheamos. No vivieron. Lo has revivido, niño. Tengo uno. Ya tengo el deseo. Ya tú sabes lo que va a pasar. Gente ahí. Pote, pote. Pote, pote. Está yendo para atrás. Hay uno aquí dentro de la casa. Norte a mi izquierda. Uno dentro de la casa. Loco, no me llevo ni media, loco. Loco, no me llevo ni media, loco. Ah, tío. Mi mal. No me llevo ni media. Te imaginas. Madre mía, tú. Eh, ¿por qué me bajan los tomates? Tengo gitano. Madre mía, tú. Ahí vieron. Aquí hay uno. Uh. Vaya par tú. Vaya par tú. Yo me he cargado aquí a dos también. Yo también me he cargado, bro. Es que estamos demasiado en oro. Yo lo sabía ya desde pequeño. Acá han de tomar. Golaga de frente mío. Está capaz de caer. Te estás poniendo a la pro, eh, brother. Vamos a subir el KD. Ah, no. Que yo tengo que llegar al 4.03. Y tengo 4.00. Y quiero llegar al 4.03. Madre mía, estoy enfermo, loco. Madre mía. Qué bestia. Fire. Vamos, fire. Falta el segundo. En el segundo lugar, voy a andar. Pero... ¿Qué es? Está ya este a ver. Nosotras. ¿Veas a chapa, por favor? No tengo... Ni uno. Ni uno. Ni uno. ¡Jodo! Aquí tengo 5 ahora. Toma. Aquí tienes otra. No, no. ¿Para cómo? No. Eh, guata solo este tío, ¿verdad? Si, ya te puse allá, ya te puse allá, entra, ya, ayuda Que bueno eres, cabrón Filo de puta, ahora te entendo, filo de puta Estas putamente on fire ahora, loco Claro, bro Se bajó uno, se bajó uno Está detrás, por aquí, detrás del coche Viene Bonty, viene Bonty, cuidado Púbrete que viene Bonty Quédate, 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 que te puedo cubrir Buenísima Madre mía, Madre mía, Madre mía, Madre mía Qué nivel, Madre mía Está cruzando hacia la derecha Lo veo Vale, disparo para nada Te cogeme Lo veo, es mi kilo Vamos muera, no te lo veo No te voy a pegar La verdad es que me puse nervioso, porque no te voy a mentir ¿Fraigas mentir o qué? Vamos, va a pegar el coche, loco Y me dio que te craquíes ¿A quién? Sniper de casa derecha Otro en la casa más cerca donde está la bandera A un tiro literal ¿no? Sí, un tiro literal Ah, no lo sé que asusta a gente porque ahora los vamos a hacer acá Ah, creo que se meten con otro Crackeado ¿Sniper? En la otra casa, disparale, disparale, disparale Sí, sí, es lo que estoy haciendo Sigue, 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 me mata, me mata No te vas a matar Aquí ya estoy bien Aquí ya Está dentro de la casa Crackeado Ok Vámonos ¿Qué haces jugando con los TS? Aprende a jugar No sé qué coño hacen Bro, me lagué demasiado fuerte cuando tuve la oportunidad de matarlos, me encanta mi suerte Bateo uno Bateo uno Bateo al otro Vale ¿Como hay un nivel de under? Cabe, tengo a ese ahí, ese pie que mueve ¡Hunt! 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 ¡Bye, bye! ¡Hunt de las balas de aire! ¡Hunt! 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 En el anterior no nos separamos, fuimos ganados, vamos a hacer lo mismo, loco. Si no nos separamos, ganamos todas las que queramos. Quiero 1. Vale, está aquí arriba 1. UAB, comienzo de flyover ¿Aquí? ¡Me he insta-deleteado, hombre! ¡Me he caído! ¡Déjame! ¡Jap out! ¡Uuu! ¡Me insta-deletearon, boludo! ¡Uuu! ¡Lo hacemos, hermano! ¿Te pincho o no? ¡No, no, no! ¡Vete, vete, vete! Vale. ¡Gracias por ver! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Una! ¡Muerte, vete! ¡Corre! ¡Ahora no vamos! ¡No puedo jugar, vete! ¡Aquí no han apuntado los dos! ¡De igual te tienes que jugar! ¡Oye, asco! ¡Asco! 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 ¡Campen! ¡Asco! ¡Oye, en el TF4, tío! ¡Mancos, bro! ¡Es que son unos mancos, bro! ¡Es mancos, bro! ¡Mancos, bro! ¡Mancos! ¡獄, vete, vete!